Un saludo ¡Ay! Combustible ¡Guau! ¡Guau! Hola, bienvenidos a Cite Alcohol el día de hoy venimos a la segunda edición del Mustang and Friends si recordarán el anterior año fuimos y en esa ocasión fue en el cartódromo dos hemisferios que es por la mitad del mundo ahora pues lo han cambiado acá al norte de Quito ya que pues según escuché creo que hubo un deslave de la montaña y cubrió la pista o algo así hoy vamos a este evento vamos a ver qué vehículos encontramos seguramente algunos ya hemos visto en algunos eventos pero por ahí vi un par de videos que si hay diferentes autos autos un poco más raros así que pues nos diga más vamos a ver qué encontramos interesante como les guste a sus videos gracias por su apoyo y pues no se diga más vamos allá venimos ingresando y bueno, primeras impresiones obviamente no solo hay Mustang ¿no? como ven aquí está lindo Camaro acá es el C4 aquí ese sí es rarísimo acá Camaros tenemos aquí un El Camino acá este Kuda Borsos también pues hay de todo como observan está interesante lo menos que no está muy lleno así que tenemos digamos el espacio para grabar Fresh allá también más autos así que pues vemos que encontramos qué nivel de autos encontramos y sí al fin autos que no hemos visto tan concurridos tan seguidos porque la típica siempre es ver ya autos no sé si hay mejores eventos pero bueno aquí los Mustangs claro que sí así que sí se ve interesante el evento vamos a ver el panorama veo también autos de estancia allá al fondo del antiguo evento el Mercedes este es el Harlequin Harlequin así que pues no siga más vamos a ir detallando los autos y a ver qué encontramos y miren nomás empecemos con este camarito que será un 2018 tal vez 2020 que para los señores los Mustangs acelerando típicos estos eventos pero miren esta joya esta sí creo que es de las más raras que hemos visto en el canal un Corvette C4 ya saben motor V8 ay no sé este es de la generación de los 85 a los finales de los 90 no sé es icónico con los faros retráctiles y vean nomás como sabe el capó y vean aquí los faros ahí están los faritos que se retraen y aparecen este increíble motor creo que tiene como unos 400 caballos más o menos wow la verdad que es hermoso esta auto muy raro uy no sé pero qué locura cuando los autos se alzan con todo el guardafango y todo así uff tremendo cofre ya nomás esa gigante así parado yo me atrevo a decir que mide siquiera un metro noventa de altura pero vean nomás esta joyita si si y el trabajo de este video trasero como tiene esta curvatura es raísimo ya saben que solo es un video puesto inclinado y se acabó como por ejemplo ese camaro pero en estos le metían más trabajo más diseño hasta los videos vean nomás la parte trasera qué tal les parece a mí si me gusta correr el C4 muy raro aquí en el país y si vean nomás uff dos salidas de escape este tarot que si parece B8 wow la verdad que si una joyita el emblema de cordes el antiguo uff vean nomás qué tal qué tal es increíble como sale el capó es casi como el Viper que esos hayan aquí en Ecuador porque solo hay uno en Guayaquil no se ve muy seguro vean nomás esa joyita qué tal les parece acá la ves la Z28 también en azul estilo hardtop en el centro viene el pilar veanlo por ejemplo qué tal este camarito juguetico lindo lindo esos aros también que le quedan muy bien y ahí está el jarto como ven el pilar que se divide el techo en dos partes casi como el Supra se acuerdan el Mecha 4 uff vean nomás esa joyita automático bueno pero vean nomás un interior bien minimalista todo en negro nada de colores que están muy alarmantes pero lindo lindo juguetico paqué también y acá al lado tenemos esta el camino un clásico también escape de un lado ya saben todas estas bestias son B8 así que pues sí potencia americana pura aquí no importaba el consumo así que mira más este camino en este color verde esmeralda algo así verde limón mira nomás esa joyita y ahora aquí el cromo dominaba nada más cromo en el guardafango en la parrilla estos aros cromadísimos uff si los retrovisores pues ya saben manijas detalles en cromo en las puertas el cromo era el lujo en estos tiempos y atrás también harto cromo aquí en la parte del guardafango vean nomás esto sí es como dicen carros de verdad no hacen los carros como antes este sí atribuye a eso porque sí el cromo en cada esquina metal metal acero acero uff que tal el cromo Gracias por ver el video 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 Miren mi mano por ejemplo Observe Juepucha Estas llantas no deben ser muy fáciles de conseguir Y es una Mickey Thompson Claro que si MT La medida es 31x18 De ring 15 Así que atentos 31x18 Ring 15 Tremenda llanto también por atrás Obviamente es muchísimo Más gana que del frente Casi 3 del frente Buen estilo Buen estilo que veste Y ahora si Una Land Crochet También es un clásico Y en este estado Está original Literalmente creo que Tiene solo las llantas Y suspensión No le veo nada especial Según lo que ves de aquí Nada especial Pero las llantas Que tiene Unas Que son estas Son unas 33x12.5 Ring 15 Así que pues Llantototas Y claro Esta generación Aún tenía Los frenos de tambor En la parte frontal Así que pues No sé Que tan buenos sean Para frenar estas llantas Este tipo de frenos antiguos Pero pues bueno Debe funcionar No que aún no los han cambiado Así que si Una Land Crochet Nunca es mal vista No Nada más esta joyita Bien puesta El color Hermoso Y las llantotas Y miren aquí Este Pontiac Trans Am Este si no me equivoco Es una versión especial No estoy muy seguro Si alguien sabe tal vez Pero bueno Igual vean el estado Que está Impecable Impecable O sea Obviamente Tienen sus detalles Por los años La pintura un poco ahí Pero de ahí Está hermoso el auto Miren esos aros Y claro que sí Frenos Wilwood Obviamente Estos no son de fábrica ¿No? Ya modificado un poquito Pero de ahí Originalito ¿No? Vean la línea Con este protector De la parte trasera Para hacer más aerodinámica Más downforce Y el alerón icónico De Pontiac En cola de patito Puff Y miren la parte trasera Claro que sí Dos escapes Pero con silenciadores Tal vez son de alto flujo Asumo Wow ¿Qué tal los Pontiac Les gustan? A mí sí Son cromos muy icónicos Los Trans Am ¿No? De series y películas Así que sí Increíble Y acá al lado tenemos Esta F-150 Vean nomás Esta joyita Esos aros Le quedan bien Vean nomás Del cromo También abunda En esta generación ¿No? Demasiado ¿Qué tal? ¿Qué será de los 70 tal vez? Claro que sí Vean nomás Cromo en todo lado Cada detalle Los aros Y vean Este tremendo Tremendo muffler Tremenda salida de escape Joder madre Vean nomás Casi el puño Ingresa ahí Wow Parte trasera También muy bien Vean nomás Aquí creo que el cromo La han quitado La han puesto ese color Está bien Y esta otra F-100 también Con esta cabina Estilo California Creo que es Vean nomás Esta joyita Uf Los aros Un poquito No sé Unos aros De evitar en una F-100 No sé Opinen ustedes Gustos ¿No? Es el auto del dueño No mío obviamente Pero bueno Gustos Pero qué tal Uf La parte frontal Hermosa Originalita Mantiene los cromos Uf Lindo lindo ¿No? Esta generación de camionetas También de las F-100 Joyitas Así que sí Estas están de aquí Como observan Cometen Cual fue su favorito Y ahora sí Vamos a otra sección A ver qué encontramos